¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Te voy a decir una vez Estás en las afundas de México y son las 3 y media pm Bienvenido a Tijuana No sabes un lugar para comer porque tengo mucha hambre Sí, hay un restaurante en la vuelta de la esquina No tienes dinero porque nomás tengo dólares americanos ¿Por qué pediste comida entonces? Ok Yo primero y tú a segundo Voy a comer dos tacos de cabeza y tres de lengua Y yo Tres tacos de asada y cinco enchiladas Va a ser 50 pesos ¿Y qué hora? ¿Y qué? Ya que acabamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres ir al cine de polis? Si quieres podemos mirar Fast and Furious 8 Sí, ok Pero debemos esperar cinco horas ¿Cómo llegamos aquí? Debe haber cien mil o más personas ¿Dónde fuiste? Estoy acá ¿Dónde está B? Atrás de ti Ok Corre conmigo Despertó Ryan y realizó que era todo nomás un sueño No 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 ¡Gracias!